Las Misses de Tailandia siguen protagonizando las redes sociales con sus cómicas y exageradas presentaciones en el certamen Miss Grand Tailandia 2020. Durante el día de ayer se hizo la competencia preliminar, donde algunas de ellas realizaron poses y movimientos erráticos que enloquecieron a los presentes en el evento. Desde hace algunos años, las candidatas que compiten en el concurso se vuelven virales en internet por sus graciosas presentaciones. También hubo tropiezos y caídas, pero lo más importante es que ellas se volvieron a levantar. La próxima Miss Grand Tailandia 2020 será elegida en los próximos días y competirá en Miss Grand Internacional, el cual aún no ha sido confirmado debido a la pandemia del COVID-19.